Viva Dios que lo bendecir También van a su hermana Ana Dios que lo bendecir Comparo Coral a Dios que lo bendecir La coge A Matakkiwaktaxkishek Batuskojokno a Virgilien Otros entanche Vos Que quichache por lugar Manu Rodolfo Dios que lo bendecir A Producciones de Virgilio Manu Sebastián Dios que lo bendecir Con alabanza Levántate pueblo Ya viene Levántate pueblo Ya viene El viene en las nubes Con su gran poder Levántate pueblo Y hay Y hay Arpegamos 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 Chukokis 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 Queremos que estar preparados, estar listos, para este gran día no ser más Levanta te vuelvo, ya viene tu mujer Levanta te vuelvo, ya viene tu mujer Él viene en las nubes, con su gran poder Levanta te vuelvo, ya viene tu mujer Él viene en las nubes, con su gran poder Levanta te vuelvo, ya viene tu mujer Y a la Grecia ya se va Ya la Grecia ya se va, ya la Grecia ya se va Acostramos a tu amor Levanta te vuelvo, ya viene tu mujer 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 Yo no sé si ya está Pero es un gran mensaje Son unos cantos Cuando los santos marchen Hacia la patria celestial Señor lo que Estará ya Cuando los santos marchen Yo hago Yo me pongo a pensar en esto Que no pensar yo Yo me pongo a imaginar Lo que diste este canto Y cuando estaba cantando este canto Podía haber una fila de gente Que iba vestido de blanco Ahora canto pensar Que sería de nosotros O que sería de ti Que se me pongo a imaginar Que se me pongo a imaginar ¿Como es un gran mensaje Que se me pongo a imaginar Mi morada no está en esta tierra Que mi morada está con el Señor Si algún día partiré yo para el cielo 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 Con una alabanza donde cuí Allá en el Calvario yo vi una luz Por mí fue clavado mi dulce Jesús Estaba por mis pecados Sangreo, clemencia y flora Perdón, me atornó ¿Por qué no vamos a cantar este hermoso canto? Si lo que no rachis, si lo que eres Señor Yo quiero vivir para ti Pero quiero vivir para ti Quiero vivir para ti Quiero vivir para ti Gozarme de tu palabra Se cuarqueña en la gileta, te chile Andar durante el tiempo Gaya el papá Con un gran hierbabá Con un animado y papá Cha chao ya Dios, cha chao ya Dios Que no presenceis Señor Dios Él sufrió por nosotros Él nos ha rescatado Allá en el calmero yo vivo Por mí fue clavado Mi dulce es tu amor Por otros pecados con sangre Allá en el calmero yo vivo Allá en el calmero yo vivo Por otros pecados con sangre Allá en el calmero yo vivo 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 Vivir para Cristo, vivir para Dios, vivir para Dios, apartado del mar Seguro se salva si no es por él, volar igual la loma en el mundo, creer si hay flora, no es por Dios Seguro se salva si no es por él, volar igual la loma en el mundo, creer si hay flora, no es por él, volar igual la loma en el mundo Seguro se salva si no es por él, volar igual la loma en el mundo, creer si hay flora, no es por él, volar igual la loma en el mundo Ninguno se salva, ninguno se salva si no es por Cristo Ninguno se salva, ninguno se salva si no es por Cristo 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 el hueso y gris. El hombre que no se arrepiente de cielo o de cielo se quedará. LaChina El hombre que no se arrepiente de cielo o de cielo se quedará. Se quedará. El hombre que no se arrepiente de cielo o de cielo El hombre que no se arrepiente ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús, tu amor, por causa de Dios Clavada en una cruz, 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 en una cruz Y el amor, ahora somos siempre Por gracias, como estás, a la de los sacristas Son los dos del corazón Ahora somos siempre Por gracias, como estás Oh, 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 oh ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Tú eres una sierva de Dios Tú eres un siervo de Dios Que estás aquí Señorita joven que estás aquí Hermano, hermana Nunca te echas de menos Yo no valgo nada Yo no tengo ministerio No estoy haciendo nada Si estás sirviendo al Señor Eres su sierva Eres su hija Eres alguien especial Eres el príncipe de Dios Eres la princesa de Dios Nunca bajas a la vida Nunca caes puesto en mi misterio No, ni un achac de Dios ¿Qué tal si se pone de pie conmigo? Y juntos cantemos este hermoso canto Con eso nosotros nos despedimos Pero cántalo con todo el corazón Para su presencia amada Soledad, señor, déjame aquí, señor Aquí está mi vida, mamá Gracias por llenarme Gracias por hacerme recordar Como a ti y like, la weed conmigo Y a mi noite es su couch Sube a mierschua Díganlo conmigo Gracias por hable slime A medianoche me despertaste Y oí tu voz y me dijo ¡Háblame tanto! 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 ¡Háblame tanto!